No hay otra, no hay otra palabra, es que es por mis huevos, es que si no lo haces por tus huevos, entonces ¿por qué lo haces? Que fue nominado al Oscar por Mejor Guión, ha ganado muchos premios y muchas nominaciones, pero uno de los premios más recientes es el Premio Alfaguara 2020, el premio más importante para escritores hispanohablantes, por su novela Salvar el Juego, que por cierto la recomiendo bastante. En la descripción de este episodio vas a encontrar todos los detalles de Guillermo y los enlaces a la novela, así que no te quito más tiempo y te dejo para que disfrutes de este episodio que a mí me gustó muchísimo, muchísimo grabar, pero eso sí, te doy una pequeña pertencia. Si te molestan las palabras anticonantes, mejor escucha otro episodio. Y te voy a confesar, en los últimos dos libros que leí que me gustaron mucho y que para mí habían arruinado muchos de los demás libros que decías que estos ya no he encontrado uno que me encante así, son dos bien diferentes. La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, porque todo lo que dice está muy cuoteable, ¿no? La forma. Y luego me gustó mucho el examen Travesuras de la Niña Mala de Vargas Llosa por la historia, me gustó mucho, me gustó la forma. Y ha dicho es que no encuentro o no he encontrado uno, intenté ceguera, ese es sobre la ceguera, intenté algunos nuevos, intenté y no, me faltaba ese algo, güey. Y el tuyo revivió así en mí esa chispita y otro día porque estás aquí enfrente, al revés, estoy muy nervioso que estás aquí enfrente porque de verdad me encantó lo que hiciste. Y me lo recomendó Raúl Cardos, lo tuve en el podcast y dije, vamos a ver qué tal. Y me clavé y luego me lo recomendó la abuela de mi esposa, me dijo, no, está medio fuertecito, mírate, este, pero pues igual te va a gustar. Y lo empecé a leer y dije, no, mames. Y entonces empecé a descubrir hacia atrás todos los demás, o sea, cuando hice el click de, ah, es el mismo pelado que hizo Amores Perros. Y aprovecho porque voy a empezar de esto, ¿no? Pero ese mismo pelado que escribió Amores Perros y que escribió Babel y que escribió, empecé así como a unir las piezas y dije, no, mames. Y tengo pendiente leer hacia atrás todos los demás libros, pero ya se cuenta que desde hoy tienes un fan. Gracias, Diego. Y parte de lo que me emociona y por lo que te quiero tener es justo eso, de cómo, cómo de pronto, no sé si todo el mundo liga, cómo tú estuviste detrás de todas estas diferentes cosas y todo lo que has hecho lo has logrado hacer con un nivel de éxito, yo lo diría global. Y justo habla Marina en uno de los, de los, de los capítulos del libro, en las partes del libro, que se compara con la otra bailarina, que es con Bijou. Y donde ella dice, es que a mí, o sea, yo soy coreógrafa, la crítica me critica bien, o sea, me dicen, pues está bien, está bien lo que haces, no me tiran mucho, digo, a excepción con cierto performance específico, el de la muerte, pero al compararse con Bijou decía, ¿cómo es posible que ella haya logrado presentarse a nivel global y tener presentaciones de calidad global? Y a mí solamente me invitan a la universidad de no sé qué, ya tal, y en Latinoamérica. Y entonces me entra esta duda, porque hasta cierto punto tú has logrado eso, que tus productos, lo que haces, tenga esta presencia global. Y es ese tema, y lo veo yo con el podcast, por ejemplo, ¿cómo le hago para que deje de ser un podcast chiquito, por decirlo de alguna forma? Y de pronto, pum, de ese brinco a algo global. ¿Qué crees tú que está detrás de eso? ¿Qué es lo que hace que algo tenga ese éxito o esa relevancia a nivel mundial? No sé si me estoy explicando con lo que trato de decir. Y supongo que le has dado vueltas a eso, porque pues lo escribiste y lo has vivido, y me encantaría empezar por ahí. Mira, te voy a dar una cita de uno de mis grandes maestros, que es William Faulkner. William Faulkner decía, quieres ser universal, habla de tu vecino. Creo que muchas veces queremos hacer intentos muy grandes por ser abiertamente universales, y mientras más abiertamente universales somos, queremos ser menos lo somos. Cuando más hablamos de lo que tenemos cerca, cuando más hablamos de lo que conocemos a profundidad, cuando más queremos reflejar cuestiones que nos hieren, nos curan, nos emocionan, nos alegran, nos entristecen, a mí y al que tengo al lado, entonces empieza a tener una dimensión humana, y la dimensión humana creo que es lo que le da algo, la capacidad de ser universal. Entonces yo sí coincido con Faulkner, que si hablo de mi vecino, ya hablo de mí, voy a tener más capacidad de ser universal que si estoy pretendiendo ser universal. Ok, y en el libro justo mencionas, no fue Faulkner, fue Flaubert, que habla, y en ese mismo espacio de tiempo menciona el tema de la emoción. Tus novelas creo que están cargadísimas de emociones, y me hacen a mí, mientras lo leo, sentir desde pena, asco, hasta cachondeo, risa, todo. Y tú en el libro mencionas su frase donde dice que a veces es un poquito de trampa en el arte meterle emoción, y están esas dos posturas, ¿no? ¿Te relacionas con alguna de ellas? No, mira, Flaubert decía que no había que ponerle emoción al libro, que había que dejar que el libro fuera frío, y que la emoción le pusiera al espectador. Pero, por otro lado, tú lees a los grandes maestros de la literatura desde la Biblia, o desde Herodoto, desde Homero, pasando por Eurípides, por Esquilo, por Fófocles, Shakespeare. Shakespeare, lo que tiene esa emoción, cada palabra tiene emoción en Shakespeare. Rulfo tiene emoción en cada palabra, Fófocles tiene emoción en cada palabra, hasta autores pretendidamente fríos como Borges tiene emoción. Entonces, yo sí creo que la emoción es un componente importante en la creación del arte. Yo estoy en desacuerdo con Flaubert. Flaubert, yo sí creo que hay una emoción genuina, porque hay emociones tramposas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues de algunos cantantes que usan clichés para, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que es manantial. Ya. Hay una cuestión que ya está como armada, que es una emoción tramposa, que creo que es a la que se refiere Flaubert. Ok. Pero hay emociones que surgen cuando tú confrontas de manera directa al espectador o al lector, ya sea en la pintura, en la escultura, en el cine o en la literatura. O sea, a mí me gusta ir directo. Hay quienes hacen esta, este, por ejemplo, con su mástil eniesto, él penetróse las caderas de Oralizca y produjo en ella las series inefables. A mí sí me gusta, le metió la verga. Sí. No, y así lo pones en el libro. Y creo que es más efectivo que el espectador encuentre estos veneros de franqueza a estarle dando este soslayo a este. Yo me acuerdo alguna vez hice, hice una película fallida que yo produje, El Gófalo de la Noche, y una actriz me dijo, oye, ¿no vas a hacer desnudos artísticos? Le dije, defíneme desnudo artístico. ¿Quién hace el amor? ¿Quién hace el amor artísticamente? Entonces, pues tengo una chupada en close-up, en la película, y tengo un golden shower en close-up, en la película. Y eso para mí puede ser muy artístico. Entonces pareciera que lo soslayado, lo escondidito, lo... Y a mí sí me gusta que, entonces, la emoción no viene de esconder las cosas, que a mí eso es a mí lo que me molesta. Tratar de darle un barniz de elegancia. A mí me gusta que lo artístico, la emoción, sí venga de lo más directo. De hecho, eso, o sea, tengo un chingo de preguntas, Guillermo, muchas. Y, digo, arrancamos así en directo con esto. Te iba a decir antes que sepas que no hay ningún tipo de censura en el podcast. Todo lo que quieras decir, dale y si es... Todas las palabras. Todo eso. Porque soy mal hablado. Yo soy mal hablado, mujer, te podrás dar cuenta. Sí, ya vi muchas entrevistas, sí. Aquí... Por cierto, ¿de dónde eres? De Monterrey. Sí, se te nota en Monterrey. Sí, una carnita asada, ¿o qué, compadre? Así. No, no, no. Pero, bueno, soy de acá a Monterrey y acá hacemos muy también así directos y la palabra que usamos es el Chile. Pero tengo un chingo de preguntas y voy a estarme protegiendo. Tenía yo pensado un cierto orden, pero ahorita con lo que dices viene a colación esta pregunta que tenía y es... Se me hace muy interesante cómo en el libro... O sea, tú tienes una forma de... O sea, son muchas voces las que están en el libro. E incluso en este en específico tienes la escritura de ciertos reos, ¿no? Y entonces le pones voz a ciertas escrituras y a la forma de escribir de José Coutemoc y la forma de escribir del Ritmas. Y quería... ¿Cómo manejas tú? Porque de pronto leían un texto de José Coutemoc y está muy chingón escrito. Y el libro está muy chingón escrito y se ve como si fueran voces distintas, pero las dos están muy chingonas. O sea, las dos son muy... Podrías adoptar, por así decirlo, ah, voy a hacer un libro solamente con la voz de José Coutemoc o un libro de poesía solamente con esa voz. Y por sí solo, si fuera un seudónimo, estaría chingón. ¿Cómo haces ese ir y venir? ¿Y cómo logras que a pesar de que estás metiéndole esta forma de hablar al personaje, siga manteniéndose o siga siendo fiel a esta forma de comunicar que es la que tú dices? Porque inclusive, aunque estás tratando de hacerle ver a la gente que el reo escribe chingón, logras meter elementos que lo hacen ver chingón, pero crudo y no cursi y no falso. ¿Cómo? ¿Cómo es ese proceso en tu cabeza y decir, ah, no, ya se me pasó la mano o no, le falta? ¿Cómo, güey? Mira, yo te decía una cosa. Creo que tengo una ventaja. Todos somos una historia de vida. Todos tenemos una historia de vida. Y creo que la ventaja en la mía es que sí tuve mi buena dosis de calle, tengo mi buena dosis de barrio y tengo mi buena dosis de monte. Más, mi buena dosis de estar con las élites económicas y hago clases en las sociedades privadas más rimbombantes del país, pero vengo de él, de como Superman. La unidad del modelo. La unidad del modelo. Entonces, estar metido en brechas, estar metido en ejidos, estar metido en rancherías, estar metido en los barrios, al mismo tiempo que puedo navegar en, te digo, con estas escuelas privadas en las que he dado clases, o los amigos ahora en el tipo de colonia en la que vivo, me da chance de tener diversas perspectivas y de relacionarme con distintos tipos de personas. Escuchar muchos lenguajes. Y hay algo que a mí, que yo siento que sí es una característica a mí, es que a mí sí genuinamente me interesa el ser humano. Yo no soy de esos que me avergüenza pertenecer a esta especie. Sí, de que estamos bien mal. Desteando desde el iPhone, que creó mi especie. Volando en el avión, que creó mi especie. Entonces, bájate del avión, deja tu pinche iPhone, y si tanto te avergonzamos, métete al pinche monte. Ya no te chingamos. Pero a mí sí me interesa. Entonces, soy muy bueno para sacar la sopa, carnal. Yo sí, en cinco minutos, ya sé si ya le saco los secretos a todo el mundo. Y me interesan. Y como ven que me interesa, se abren. Entonces, puedo saber qué trae la gente por dentro. Puedo saber cuáles son sus debilidades. Puedo saber qué es lo que les molesta. Qué es lo que los aliviana. Y pues sí es una habilidad que tengo para hacer eso. Porque sí me interesa el ser humano. Sí, pero de ahí a que... O sea, porque eso me queda claro cómo se aplica, por ejemplo, en la construcción a lo mejor de cada uno de los personajes y de cómo cada personaje por sí solo se ve extremadamente real y me hace dudar de pronto, no sé, citas a ciertas personas y dices, este güey, ¿existirá o no existirá? Y me pongo a bugulear así de, este existe... O sea, ¿estabas a ver alguien o no existió? Cuando hablas de Dubiñak y de Neil Cassidy, dices, a ver, ¿sí son personajes reales o no? ¿No lo vengo con Bijou y demás? Eso me queda claro. Entonces, con lo que me dices, de cómo logras imprimirles rasgos humanos y desde en lo bonito y en lo que pudiera rayar, en lo grotesco, ¿no? De los temas de los fluidos y esas cosas. Pero justo en mi pregunta ahorita tenía que ver con el tema de cuando escriben las cartas. O sea, ¿cómo...? Porque una cosa es cómo tú me hablas a mí y cómo tú escribes. Y otra cosa es cómo escribe el reo, que incluso es diferente cómo escribe el reo a cómo habla el reo o cómo habla el máquinas o cómo habla quien sea, ¿no? Pero a la hora de estar escrito, ¿cómo logras identificar ese, se puede decir, esa forma de imprimir esos textos? O sea, se me hacía muy chingón cómo escribe José Coctemoc e incluso cosas que dice como te sobra mundo y te falta calle. Dices, güey, o sea, ¿cómo nacen, cómo se construyen esas frases? O sea, todo lo que tú traes y nomás este le queda a este, este le queda a este. Más o menos, ¿cómo es? Pues te digo, es que he escuchado mucho a la gente a lo largo de los años y sí le saco la sopa, ¿no? Cuando yo encuentro gente, hablo muy poco de mí mismo y procuro que la gente hable mucho de sí misma. Y la gente tiene muchas ganas de hablar de sí misma. Entonces, pues empiezas a crear un ritmo de cómo piensa esta persona, cómo piensa esta otra, cómo se construye la semántica, la sintaxis de un campesino, cómo se construye la semántica de una chava, de la Ibero, cómo se construye la de un obrero, ¿no? Cómo se construye la de un vaquero. Entonces, yo estoy abierto a estar empáticamente tratando de ver qué es lo que traen por dentro. Entonces, cuando yo procuro escribir como preso, es todas las capas de escuchas que he tenido a lo largo de la vida o de experiencias que he tenido a lo largo de la vida, porque también nosotros somos habitados por distintas personas. El primer libro que yo escribí tenía una melena de León Carral. Te lo juro, un piche melenón bruto, ¿no? Ahora, pues, pues, no. Era una persona distinta que me editó. Y es también entender que cada etapa de tu vida es una persona y puedes aprovechar esas personas en cada etapa de tu vida para construir personajes. Ok. Porque no eres solamente el que eres ahora. Ajá. Tú fuiste un morro ahí. No sé cómo hayas sido de morro. Cómo hayas sido tus desmadres. Ok. Pero, y en línea con eso, que igual, no son las dudas que tenía desde antes, pero me van surgiendo. ¿Cómo cómo separas? Porque, a fin de cuentas, todo lo que escribes y todo lo que tus personajes hacen salió de tu cabeza, ¿no? Ahorita que hablabas de ser varias personas. Y así como pudieras dar destellos de romanticismo, puedes dar destellos de crueldad y puedes decir, oye, ¿cómo mataron a tal persona? Y la forma en que lo escribes, a cierto punto, eso lo tienes en tu cabeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo rompes? Y te lo pregunto porque me ha pasado a mí y estoy seguro que lo ha pasado a mucha gente. Si escribo esto y lo publico, ¿qué va a pensar o la gente de mí o mi familia de mí? Que aunque el personaje sea el que dijo esas palabras o el personaje sea el que le hizo eso al bebé, a su hermanito chiquito, por decirte algo, pues, si lo estoy diciendo, si lo está diciendo personajes porque a lo mejor están, ¿cómo separas esa parte de de tu ser? Me vale madres. Ah, sí. Me vale madres porque si yo estoy pensando en qué va a pensar, en qué, o sea, ¿cómo va a impactar a mi mamá o a mi hija? Que es lo que siempre me preguntan, oye, ¿no te da pena que tu hija y tu mamá lean esto? Por supuesto que no, ahorita lo está yendo mi mamá a los 92 años y obviamente mi hija lo leyó. Mi hija estuvo en la filmación del Golden Shower a los 16 años, ¿tú crees que me vaya a preocupar? O sea, yo no me puedo, mi trabajo es contar historias y contar lo mejor posible. Si estoy yo pensando, ¿cómo va a afectar a mi mamá? Si va a ser políticamente correcto, si voy con la ideología imperante, no voy escribiendo una sola palabra. Yo no soy político, no soy mensajero de nadie, yo soy un contador de historias. Si no se publica y no pasa nada con ella, no importa, yo me divertí como enano escribiendo la novela. ¿Y siempre fuiste así? ¿O en qué momento, o sea, en qué momento, si lo quieres ver, quitaste el curita y voy a decir las cosas así crudas y también el tema de en qué momento te diste cuenta que podías ser tan bueno para leer a la gente y para escuchar a la gente? O sea, ¿hubo algún punto que hiciste? De mis primeros cuentos que escribí, yo los escribí entre los 23 y 28 en mi primer libro de cuentos. Hay un cuento que se llama Lili, con un par de primos de 12 y 13 años que se la pasan violando a su prima con síndrome de edad. Y lo dice tal cual, no tiene ningún filtro, o sea, que desde que escribo soy así. Y siempre he sido muy directo, o sea, no le veo la vuelta. Uno tiene que entender a qué tradición narrativa pertenece. Yo pertenezco a los que queremos contar historias, a los que estamos inspirados en la vida y a los que creen que el lenguaje debe de ser lo más real y lo más abierto posible. No me gusta esconder las cosas. Ok. Tengo varias dudas sobre soy una. A ver, hoy, o sea, sería injusto decir, o sea, más bien la gente podría decir, no hombre, es que Guillermo está en su mero elemento, ¿no? O sea, con los premios, acabas de ganar el premio Alfaguaro, la novela ganó el premio, uno de los más, si puede ser el más buscado, cotizado por cualquier escritor, estuviste canes, estuviste nominado al Oscar, dices, cualquiera que te vea hoy y decir así, ah, no, pues este vato le atinó justo lo que tenía que estar haciendo, ¿no? O está en su mero mole, pero tú no tomaste la decisión o no empezaste a hacerlo sabiendo que lo que se está pasando hoy te iba a pasar. Entonces, ¿cómo fue para ti el decir, me voy a aventar y voy a hacer esto? ¿Y en qué momento de tu trayectoria dijiste, estoy en el lugar correcto? O sea, o algún punto en el que dijiste, de aquí soy y de aquí quiero seguir de aquí en adelante. No, no, desde chavalillo, carnal. Desde chavalillo yo dije, o sea, todo esto que me está pasando lo busqué desde chavalillo. Lo único que me faltó fue ganarme la Copa Mundial de Fútbol como jugador, pero, indirectamente, muy indirectamente siento que sí me gané la medalla de oro porque mi vecino en frente de mi casa dirigió a la selección nacional Luis Hernando Tena. Entonces, un poquito. Sí, como de parte del... Algo le di la vida a Luis Hernando para que llevara a la selección a las olimpiadas. Está chingo, o sea, está chingo en eso de cómo uno se puede sentir parte de... Es como cuando gana un partido de la selección y todos nos sentimos eh... Déjame decirte una cosa que sí es muy importante. Para un morro del uniamo del hogar que tus vecinos, Luis Hernando y Alfredo, llegan a los más altos niveles de fútbol, dices, juego que se puede. Cuando yo vi que Alfredo a los 17 años debuta contra el Cruz Azul, a los 17 años, 17, dices, pues sí, cada uno, sí se puede. O sea, sí impacta lo que hace la gente a tu alrededor. Y lo dije, luego, en una entrevista, hasta el mismo Luis Hernando me echó un ring, me dijo, gracias carnal. No, güey, porque es la verdad. ¿No? Es la verdad. De alguna manera, ese grupo de amigos, los chavos, los morritos que estábamos ahí jugando fútbol y nos impactamos unos a los otros. Y sí terminas impactado por la gente que te rodea, por tu banda. Y sí, entonces, yo tendría nueve años, yo agarraba una botella de refresco y daba mis agradecimientos en los Óscares. Y yo desde chico quería ganar Canes, el Nobel, el Óscar y la Copa Mundial de Fútbol. O sea, así iba, así con todo. Voy con todo hacia allá. Claro, pero... Hubo un momento que más o menos me desvié, pero luego regresé y dije, ni madre, tú vas hacia allá, y no te mueves de ahí. Pero, o sea, me queda claro el tema de decir, va, yo siempre supe o siempre pensé que quería lograr eso. ¿Estamos? Pero una cosa es el quiero hacer esto y de pronto empezar, porque a fin de cuentas esos premios quieras que no requieran cierta aprobación de un externo, ¿no? De que un externo diga, ah, según un consenso, tu escritura, tu libro, tu tal, gana el premio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sentiste que lo que estabas haciendo sí te estaba acercando o sí tenía cierto impacto? O sea, si fue en el, no sé, cuando estuviste en Canes, cuando, este, practicaste con Maradona, cuando, mucho antes, mucho después, cuando dijiste, a huevo. o sea, di en el blanco de aquí eso y también te lo pregunto porque sé que de más chico tenías ese tema de que tenías déficit de atención y que a lo mejor te pudiste haber achicado como hay gente a la que te digan una cosa así y te dicen, no, pues ya valió madre, ¿no? O, pues no, nunca voy a hacer tal cosa y a cierto punto escribir creo yo que requiere de mucha concentración. Entonces, ¿qué, si es que hubo algún momento o momentos en los que te hicieron confirmar lo que tú ya querías lograr o sentías que ibas a hacer? Mira, es que no me importaba. Realmente no me importaba. Yo lo que sabía es que iba en una dirección y que yo iba a poner toda mi vida en esa dirección. Si ganaba o no ganaba los premios, eso está por demás. Porque tú no puedes, mucha gente me dice, claro, escribes un premio para ganarte la alfaguara. Acabaron, pues de una vez dime cómo se gana el Nobel, güey. No mames, dame la receta. Escribiste para estar nominado al Oscar. ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? Claro, escribes una película para ganar un festival. Chale, la gente no tiene idea de lo que eso significa, ¿no? Claro, jugaste como Messi para ganarte la Champions. Güey, ¿cómo le haces para jugar como Messi? Entonces, yo lo que hago es realmente no estar preocupado por eso, sino estar preocupado por hacer el mejor trabajo posible. Los premios, la verdad, se sienten increíblemente bien. No me gané la Copa del Mundo, pero yo sí te puedo decir que ganarte canes y ganarte la alfaguara se siente cabrón. Cabrón, es una puta pincha alegría y felicidad que no te la acabas. pero mi trabajo es construir una historia y hacerlo lo mejor posible y ponerle todo el rigor porque aquí la palabra clave es rigor y esa la aprendí del deporte precisamente cuando quieres ser jugador profesional de fútbol. Sin rigor no la vas a hacer. Si no te rompes la madre como se la rompió Alfredo Tena para ser futbolista profesional no la vas a hacer. Y Alfredo, yo te puedo decir que teníamos el mismo nivel de juego, el mismito, el mismito. Somos troncos los dos de la madre. No es precisamente el jugador más técnico de la historia. Pero el güey con rigor se tuvo rigor y entrenaba todo el puto día. Entonces lo que yo puedo hacer es tener rigor. Yo no tengo que uno puedo decir voy a escribir para ganarme un premio porque eso es imposible. Imposible. No, la energía está en otro lado. Estás concentrado en otra cosa y no en el trabajo. Y sí, exacto. Y sí quiero apostar cada vez más. Quiero hacer cosas que sean que estén en el riesgo de que sea un desastre. Siempre quiero estar en el riesgo de ser un desastre. Y bueno, hay gente que me pega durísimo. Hay críticas que dices hijo, el cabrón, no el imperio dice, pero no, eso me pasa porque he estado en el borde del desastre. Y te aguantas, El que se lleva se aguanta. Ok. A cierto punto muchos de tus personajes terminan siendo este reflejo de ti. O sea, esto que me dices ahorita me hace pensar en Héctor, por ejemplo. No, sí, Héctor, que hace películas. Sí, me hace pensar un poquito en eso de que el güey se va al extremo para retar. Y me impresiona cómo logras imprimir esta naturaleza que tú tienes a las cosas. y algo que noto por lo menos es una pendejada pero que noto en tu producto determinado es cierto no sé si se le llame como esta mezcla de que lo haces por tus huevos y medio contrario a lo que es. y de hecho te escuché alguna vez decir que cuando escribiste Escuadrón Guillotina era una especie de venganza a tus maestros que te decían es que así y encasillado percibo esa esencia en el resto de las cosas que hasta ahorita he visto de ti y quería saber qué tanto qué te prende o qué te da ese fuego a ti para hacer tus proyectos incluso a cierto punto el dirigir tu propia película no sé si fue un producto también de por mis huevos y lo voy a hacer y esta no sé cómo se le llama como estos huevos no sé no sé escritor no me sé las palabras pero tenacidad de hacerlo la palabra correcta es por mis huevos no hay otra no hay otra palabra es que es por mis huevos es que si no lo haces por tus huevos entonces ¿por qué lo haces? y no es por mis huevos como de arrogancia es que esto es lo que yo es que mira carnal tenemos una sola vida punto los creyentes creen que hay otra vida creen no están seguros creen tienen fe de que hay otra vida yo soy ateo y sé que esta es la única que tengo entonces no la quiero desperdiciar en cosas que no me gustan no quiero no quiero sentir que mi vida se fue ahí que fue una gelatina es horrible sentir que tu vida no hiciste nada con ella a mí no me ha pasado un solo segundo he hecho exactamente lo que he querido si fuera de ganarme la copa del mundo o de haber sido jugador profesional o haber boxeado en las olimpiadas pero pues eso era más más cabrón pero una vez porque yo no sí quería ser deportista pero yo sabía que lo que realmente me motivaba era crear una obra más que ser un deportista o sea no me pude engañar mucho tiempo si me hubiera encantado ser basquetbolista profesional si hubiera podido si hubiera me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar si hubiera sido basquetbolista te lo juro que si lo hubiera sido para el fútbol no porque el fútbol era malísimo pero pero si tiene que ser por tus huevos porque si no es por tus huevos la gente termina diciendo es mejor que tú decidas para que te decidan ahora mi obra puede ser mala puede ser lo que quiera pero es la que yo he querido hacer y no me he vendido no he hecho una película que diga puta madre si he hecho si he hecho cosas malas sí pero las he hecho yo no me he vendido no me han dicho oye te doy cuatro millones ya es una mamada o por qué no escribes un libro que sea como un chick flick te damos un adelanto yo sí firmo firmo hasta mis fracasos los firmo yo los firmo con orgullo ok y ¿cómo le haces con tus hijos por ejemplo que están también dirigiendo que yo sé que es muy difícil poder o sea no puedes tú controlar el éxito que puedan o no puedan tener ellos no o sea es imposible que uno haga eso pero y lado a lo que te decía al principio que Marina dice como para tener un éxito de forma global y también apoyado con lo que dices ahorita del rigor y de echarle los huevos ¿cómo transmitirías o cómo propicias que tus hijos puedan superar tu éxito o alcanzar tu éxito y lo pregunto porque yo tengo un hijo chiquito y me encantaría también poder ver la forma de vivir por aquí cabrón ¿no? y seguro mucha gente que escucha le va a servir lo que sea que me hayas hacer ahorita para ellos y para para quien sea mira para empezar lo que más me ha importado a mí es que fueran buenas personas primero que nada y traté de ser un padre muy presente lo más que pude cuando eran chiquitos todas las noches les conté historias todas las noches les conté historias y luego procuré que me acompañaran a ferias literarias a festivales de cine a rodajes alfombras rojas ¿no? compartir con ellos lo que hago yo creo que si te ven trabajar y saben la pasión que le pones ellos mismos empiezan a absorberla no es tanto de estarle dando consejos miras esto y aquello simplemente te están viendo lo que tú haces y ven si yo hablo de rigor y ven que me chingo van a decir pues el rigor sí es importante yo hago algo por ejemplo en los rodajes pido las fotos de todos los todos todos técnicos meseros y estudio los nombres de cada uno de tal manera que cuando yo llego al set me digo oye tú digo oye Pedro ¿cómo estás? buenos días Juan ¿cómo estás? Leticia qué gusto saludarte Laura gracias por estar aquí trabajando y a todos los saludo a todos los saludo en la mañana y de todos me despido en la tarde y eso quiero así son mis hijos ellos llegan con su equipo se saben los nombres de todos a todos saludan a todos tratan con respeto a todos los tratan de iguales y eso me parece más importante que cualquier otra cosa yo creo que era importante hacer unos humanistas primero gente que tenga amor por por el ser humano interés por el ser humano todo lo demás viene con el ejemplo me encanta y el éxito es que es el éxito carnal claro ya me voy a ganar yo el premio nobel con dos hijos que son un desastre porque los abandoné en mi persecución del nobel ni siquiera les hice caso entonces ¿de qué me sirve el puto premio nobel? o sea por más buches que haga de premio nobel nadie me va a quitar la amargura de tener hijos que son un desastre afortunadamente mis hijos son buenas personas y son gente decente y son gente que trata muy bien a los demás que no son prepotentes que no son arrogantes que tienen los valores correctos eso sí es lo más importante que el éxito me gusta te iba a decir a ver tengo varias dudas específicamente voy a regresar al libro no específicamente de discutir el libro pero de ideas que mencionas el libro que me hagan mucho la atención y quiero entender tú qué piensas antes de eso hay una muy específica que da muchísima curiosidad y es o sea yo sé que no investigas y ya dijiste que no investigas mencionaron todas las entidades que dicen que no haces investigación para el libro aunque a mi parecer pareciera que está muy investigado y citas cosas y demás pero otra cosa que me da mucho la atención es las líneas del tiempo con las que juegas en bueno en todas tus obras o en muchas de tus obras de cómo le haces primero escribes o sea dices que escribes yo sé que escribes la historia y luego en este caso de salvar el fuego regresaste si no mal recuerdo seis veces a releer y corregir y mover las líneas del tiempo siempre se mantuvieron igual o tú o tú escribes en cronología y luego reacomodas no 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 que de su madre que difícil así lo escribo así lo escribo sin diagramas y nada así las voy inventando sobre la marcha las reescrituras no no reacomodan las líneas del tiempo las son son estilísticas fundamentalmente estilísticas y de edición pero no no manipulan las líneas del tiempo muy pocas veces lo que sí reacomodé fue los textos de los presos algunos porque en el momento de cortar no quería que quedaran muy pegado marina con marina otra vez entonces necesitaba algo que rompiera eso entonces se apropiaba por tener un texto de los presos pero esas líneas del tiempo así las escribí está bien cabrón y así también amores perros así está y o sea cómo le has o sea cómo ese proceso específicamente cómo lo cómo vive en tu mente notas esas bolas no dices ah chinga o sea porque me impresiona porque ni siquiera es ni siquiera son los tres cuatro puntos de vista que van llegando al mismo lugar sino son los tres cuatro puntos de vista que brincan y regresan y se empatan en el tiempo y de repente saca sorpresas de ah cabrón cómo digo no quiero spoilear pero o sea sabes no voy a decir cosas pero este o sea este personaje era el que hizo tal cosa y dices cómo pero mira Diego esto ve un poquito la estructura de esta conversación que hemos tenido sofisticadísima hemos sido de mis hijos acá y allá ha sido muy sofisticada y no nos perdemos lo que pasa es que no somos conscientes de la sofisticación narrativa que usamos en el día a día cuando tú haces consciente la sofisticación de estas estructuras narrativas en el día a día te das cuenta que puedes escribir una novela como la que escribo yo no te vas a perder porque ya sabes que así van a ir y venir en el tiempo ahora tengo una habilidad que es que soy muy orientado tú me puedes soltar en el monte y yo sé cómo regresar hay gente que se pierde en el monte muy rápido yo no o me puedes dejar en la ciudad yo basta con ver el mapa de Monterrey una vez ya sé dónde ya 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 entendí Monterrey no tengo otras por ejemplo no me sé ni las reglas ortográficas porque no tengo el sentido de la lógica los que tenemos déficit de atención no desarrollamos la lógica entonces si tomas un instructivo para armar una cama termino haciéndote un escritorio tengo un amigo mío muy querido Sergio es que se espera de mi incapacidad para seguir un puto instructivo no sé le digo ayúdame es que te haces pendejo no sé qué tanto le dije no me hago pendejo no entiendo claro cuando estamos en el monte y él se pierde le dije pues no te hagas pendejo no te hagas pendejo regresa no es que ya ya me perdí le dije pues igual yo me pierdo con los instructivos entonces si uso ese sentido de orientación y eso es algo que me hizo ver Carlos Cuarón en alguna de mi hijos que tú tienes sentido de orientación no te pierdes no me pierdo en el monte no me pierdo en la novela hay gente que sí se pierde en la novela se lo olvida como ya sabes soy uno de los fundadores de Nutrox una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche por ser parte de la comunidad Dementes quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento Dementes todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía mejor estado de ánimo más enfoque y más concentración yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido entra a nutrox.com n-o-o-t-r-o-x punto com y usa el código de descuento Dementes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento ahora sí sigamos con el episodio pero a ver o sea ha habido varias cosas que mencionas ahorita que me llaman mucho la tensión de o sea tienes esta esta tenacidad desde chico ¿no? de yo quiero ir por esto por mis huevos lo voy a hacer no tienes la habilidad entre comillas ¿no? la habilidad convencional de como dices escribir ¿no? de ser en la ortografía ser tal cosa no haces lo que tradicionalmente te dicen que es oye hace una investigación y mapea el libro parece que todas las reglas se las has pasado por los huevos y has hecho lo que has querido e incluso con una lo voy a poner otra vez entre comillas deficiencia que era de chico el este güey tiene déficit de tensión no se ve o sea no cualquier maestro en ese momento no te depararía un futuro brillante y de pronto estás en este mundo ¿qué? o sea no me puedes decir no yo siempre fui así por mi huevo algo tuvo que haber pasado para que o sea o algo te enseñaron tus papás o algo algún momento entendiste que por ti mismo te vas a tener que valer o sea incluso el sentido de la orientación es una fortaleza que has desarrollado que desarrollas esto que tienes es muy ubicado y no necesito mapas y entonces de pronto el tener mapas es una debilidad para alguien porque se fue Google Maps y me chingué y tú te encuentras trata de decirme si es que hay güey de dónde viene o sea de dónde vienen estas estas mira te voy a decir una cosa primero mis padres ok mis papás son gente muy bueno mi mamá vive todavía gente muy culta muy amorosa muy alentadora muy motivadora mi padre mismo era un ejemplo bueno los dos pero mi papá era una fuerza de la naturaleza o sea de que se le ocurría algo hasta que no estaba hecho no estaba tranquilo él dirigió él fue comerciante luego empresario porque le fue bien primero tuvimos ciertos baches económicos pero luego les fue muy bien y lo hicieron director de la casa de la cultura su juan en el de la cruz en nepam casa de la cultura que se construyó porque él estuvo chingui chingui que se tenía que construir algo y se hizo un edificio increíble por Abraham Samrudovsky el arquitecto increíble luego cuando es director del centro cultural dice aquí era una estación de tren necesitamos una locomotora de la revolución no hay locomotora de la revolución no voy a encontrar pues la fue a encontrar ahí en Paredón Coahuila ok una cosa es encontrarte una locomotora de 500 toneladas ya tráetela a mi pantla pues hizo un desmadre para traerse la locomotora a mi pantla entonces mis papás desde chico mi mamá y mi papá me decían lo que tú quieras hacer hazlo lo que me dijeron esto es una carrera que te debe comer hijo porque esto no es posible ¿cómo vas a ser escritor? te vas a morir de hambre mi papá me dijo mi mamá vas a ser escritor te vas a morir de hambre pero súper increíblemente feliz entonces con ese apoyo luego estuve en una escuela muy dura muy hija de la chingada que detesto a la fecha pero me cambian a la otra escuela en la primera emisión tú no sirves para el deporte punto no sirves es un negado punto llego a esta escuela y el profesor de deportes le digo no yo no sirve para el deporte mi hijo a ver ven bota la pelota así bota la pelota así cierra los ojos bota la con los ojos no se me va a ir bota la con los ojos cerrados y si me convertí en un buen basquetbolista por ese maestro que tuvo la paciencia de decirme claro que puedes entonces con un padre que te dice claro que puedes y un maestro que te dice claro que puedes y tus amigos que claro que pueden dices a huevo que puedo a huevo no a huevo no tiene mucho que ver tú me dices de tu hijo tú tienes que decirle a tu hijo a huevo que se puede a huevo que se puede a huevo punto no hay vuelta de hoja a huevo ya me encanta ya te entendí ahora sí de dónde de dónde de dónde estás sacando toda esa esa furia este wabi sabi lo mencionas en el libro lo aplicas o sea es parte de tu filosofía mira eso lo 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 escuché decir a Julián Herbert en una conferencia hace cuando yo estaba escribiendo el libro me quedé muy impresionado yo que soy tan desordenado soy un desmadre yo llevo un cuarto hotel te lo juro yo digo tengo dos minutos aquí y hay un puto tiradero ¿qué hice? ¿qué chingados hice? ¿por qué están mis calcetines por allá? los pantalones acá un calcetín aquí no encuentro el otro puto calcetín ¿qué chingados hice en dos minutos? yo creo que soy el extremo yo creo que soy el extremo me explico a veces digo a ver concéntrate cabrón concéntrate ¿no? concéntrate pero dije no es cierto pues así soy ni modo entonces yo creo que es más bien en 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 esta concepción es todo es perfecto hay que mover algo para que no sea tan perfecto lo mío es un desmadre vamos a mover algo para que por romerse una parte perfecta ok es al revés el puto lavabo está limpio carajo es a la inversa a mí me pasa algo similar de que soy muy desordenado muy desordenado y siempre se me olvidaba eventos compromiso hacer las tareas todo 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 mal entonces tuve que al revés empezar a anotar entonces ya si no está en mi calendario no existe oye es que es muy ordenado porque está en tu calendario no al revés porque tengo un desmadre es que tienes déficit de atención ¿ya te lo diagnosticaron? no te lo acabo de diagnosticar carnal la gente que tenemos déficit de atención lo que sugieren es que apuntes todo lo que tienes que hacer yo tengo alguien que me ayuda porque si no me dicen que tengo que hacer no existe no existe mi hijo que tuvo déficit de atención lo detectamos de chico fue con la psicóloga le decía tienes que apuntar todos los días las tareas que tienes que hacer entonces tú lo tienes o sea tienes todas las características de una gente que no tiene que te lo diagnostique un neurólogo que platica con tu neurólogo y que te diga a ver a mí a mí yo me acuerdo que una vez le dije a una amiga mía que era psicóloga hace muchos años le dije mi hijo me heredó mi carácter este es un desmadre dijo no es un carácter es una falla neurológica ahí sí no mames dijo sí es una falla neurológica dije ya sabes el pinche psicólogo se inventa cada mamada y no resulta que sí los que tenemos déficit de atención no hay una una madurez de ciertas terminales neuronales por lo tanto no conectas no conectan los hemisferios es cierto lo voy a no voy a checar y estaría chingón a ver qué me dice mira yo por ejemplo mi amigo Sergio puede manejar de reversa un kilómetro en la brecha yo a los 10 metros ya choqué contra un pinche arbusto no sé tú qué tamboras esas para manejar en reversa nunca nunca me he puesto a probar maneja en reversa ya hay trampa el carro tiene camarita atrás entonces se ve se ve bueno pero apaga la pinche camarita manejas con la madre esa manejate un kilómetro para atrás en una brecha yo te lo juro tengo que estar cada que le doy y es la camioneta de mi amigo Sergio y a cada rato la desmadro ok lo voy a checar me hiciste dudar mi mujer dice no puede ser que arreglo la casa y está arreglada la casa y llegas tú y en dos minutos dos minutos es un puto desmadre me pasa lo mismo carnal no mames no mames tú no me pasa lo mismo y por más que digo no ya ya ahora si va a quedar con madre así no dura limpia no yo tenía yo tenía yo tuve un un compañero de que rentaba una casa y que era un revero olímpico y oye güey la neta somos dos personas las que vivimos aquí cabrón está bien pero güey lava los platos cabrón no mames o sea ya no puedo ni lavar mis platos cabrón de todo el pinche desmadre que tienes te mando foto de la cajuela de mi carro para que veas oye a ver pregunta del libro otra pregunta que menciona dos te voy a unir dos en una para que no quitarte mucho tiempo y luego quiero hacer otra cosa pones un ejemplo una pregunta filosófica de si en una biblioteca se incendia a quien salvaría ah bueno que en la biblioteca está llena de estos libros de Shakespeare textos inéditos super importantes tal 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 y está un bibliotecario y la pregunta es si se incendia a quien salvarías esa es pregunta uno que te quiero hacer también a ti y la segunda pregunta que tiene mucho que ver con el tema actual de la cultura de la cancelación y todo donde escuché a alguien decir una vez estaba el debate de si alguien hizo algo malo su arte por efecto queda cancelado no el caso de Michael Jackson por ejemplo que dicen a ver ese cabrón dicen que hizo esto 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 acoso abuso bla 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 pero su música deberían también dejar de pasarla en ningún lugar o si es arte y estuvo chingón que siga sucediendo y tú pones ese ejemplo con los autores que estuvieron en la cárcel y que ahora ciertos autores que estuvieron en la cárcel y que sus libros quedaron chingones y demás lo que escribían entonces son como dos puntos no tiene nada que ver una con la otra pero me encantaría aprovechar las dos al mismo tiempo y cuál es tu postura ante ambas cosas mira la primera yo creo que soy el fan más grande que tiene Shakespeare en el mundo o sea no puedo agradecerle a Shakespeare que haya estado en el mundo y me imagino que sus inéditos agregarían una riqueza incalculable al mundo pero yo me voy por la vida del bibliotecario ¿por qué? porque sin seres humanos el arte no tiene sentido si tú no peleas por la vida si tú no tienes quien te escuche entonces no hay arte y ese bibliotecario puede ser quien escuche a ese Shakespeare que se va a quemar entonces yo siempre voy a ir por la vida siempre punto se quema te lo juro yo estaría triste el resto de mi vida porque se quemaban sinéditos de Shakespeare pero no podría dormir un solo minuto de saber que no salvé la vida de un ser humano aunque ese ser humano sea del logro una mierda yo no podría dormir tranquilo ahora esta cosa de la cancelación hay una película que recuerdo mucho con Robert Duval creo que se llamaba The Lighthouse que es un tipo es un malandro de estos elegantes dice todos los seres humanos han hecho algo que les merece cinco años de cárcel por lo menos mi tarea es descubrir qué es eso que han hecho para meterlos a la cárcel y extorsionarlos yo no creo que todos estos puritanos porque hay un puritanismo bestial quiero saber qué han hecho hay cosas que me han pasado ahora en los zooms en clubes de lectura me han dicho chaval sabes que quiero coger contigo cabrón así abiertamente yo le dije a una idea sabes que si yo te hubiera dicho eso yo te voy a estar en la cárcel y mi carrera cancelada ¿quién te autoriza a afectar más respeto? ¿por qué ustedes y las mujeres me pueden agarrar las nalgas de tirarme el pedo o sea ¿quién se creen? ¿no? ah no pues entonces la típica es que eres puto ¿o qué güey? ¿no? y cancelar el arte por una moralidad nueva me parece una de las más grandes mamadas que puede haber ¿ok? punto que Shakespeare fue un asesino vamos a cancelar a Shakespeare ¿te cae? porque Shakespeare mató a mucha gente y se cogió niñitas vamos a cancelar a Shakespeare vamos a cancelar la obra de Shakespeare no 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 creo mira ahí lo dice la novela el fascismo nos habita pese a nosotros hace ayer un actor español puso casi casi con jala maten a los cazadores ¿no? y le voy a responder estoy tentado a responderle decirle oye cabrón mi generación ha peleado por erradicar el discurso de odio tu tuit lo que demuestra es que eres un fascista y un intolerante lo único que tienes es que vas a reprimir y vas a matar aquello que no comprendes y eso es el odio destruye lo que no comprendes ese tipo eso es una amenaza de muerte a seres humanos tipo es un fascista o sea se los da de defiendo a los animalitos soy animalista chinga tu madre cabrón chinga tu puta madre cabrón ¿no? chinga tu puta madre estás pidiendo la muerte de un buen ser humano como soy yo o un buen ser humano como es mi hijo un buen ser humano como son mis hijos solo porque somos diferentes a ti hijo de tu pinche puta madre ¿no? entonces tanto que peleó mi generación yo lo peleé yo personalmente peleé por los derechos de la mujer por su cuerpo por los derechos de del matrimonio gay por todos esos derechos ¿para qué hora ellos que ya tienen los derechos quieran quitarme mis derechos? porque siempre te digo son fascistas hay mucha gente fascista que con lo que no estoy de acuerdo entonces vamos a reprimirlos o vamos a matarlos vamos a matar a los casados porque a mí no me gusta que casen entonces estás autorizando que otro diga a mí no me gusta que los hombres cojan entre sí te voy a matar cabrón o a mí no me gusta que las mujeres tengan libertad sexual los voy a matar una vez que tú empiezas a decir hay que matar a alguien por algo ya estás creando un discurso de odio y el odio se revierte muy fácilmente qué cabrón con eso Yermo pasamos a la segunda parte de la conversación este si me permites son preguntas concretas ok la pregunta es concreta la respuesta no tiene que serlo contestas y paso a lo siguiente va primer pregunta y es ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado que te acabo de escuchar? no te dediques a escribir te vas a morir de hambre que no fueron mis padres insisto fueron amigos de mis papás o sea o una orientadora vocacional que me dijo eres muy inmaduro quieres ser escritor director de cine deportista profesional y actor madura que dices ay me la pelas sí o sea a ver y acá entre nos es justo eso ¿te sirve a ti de gasolina que te digan que no? o sea yo tengo un problema no sé si es un problema a mí cuando me dicen es que no van a llegar lejos o no vas a hacer esto o tal es como me la vas a pelar o sea vas a ver que sí y por mis pantalones y sé que es un problema pero en tu caso ¿qué? ¿te pasa? ¿te pasa? a mí no me importa si me dicen no vas a poder y eso a mí me vale absolutamente madres yo no yo no construyo mi vida alrededor de lo que los retos que me pongan otras personas mis retos son personales y mis retos los voy a cumplir yo si a mí a mí alguien me dice no vas a poder me vale madres si lo pienso o no lo piensa no le quiero demostrar que puedo o no puedo me vale absolutamente madres a mí no me va a determinar mis motivaciones mis impulsos mis pasiones o un tipo que no cree en mí punto o sea qué chingado ¿cómo vas a chingado? voy a decir pues te voy a demostrar que sí puedo me vale verga literal puedo o no o sea porque yo tengo que demostrar a alguien que puedo o no puedo yo tengo un compromiso con mi obra yo voy a seguir con el compromiso de mi obra yo tengo mis retos y eso me los impongo yo a mí no me impone la agenda a mí no me impone la agenda nadie que no sea yo entonces yo te invito si te dicen no puedes a la chingada ¿qué importa ese güey? ¿por qué tienes que demostrar ese pendejo que sí puedes? ¿no? tú haz lo tuyo punto que por cierto la neta que por cierto la neta Carlos lo haces muy bien es de las entrevistas más inteligentes que me ha tocado hacer en mi vida que es un honor gracias no en serio lo digo en serio estás preparado haces preguntas inteligentes lo haces consultura no gracias y güey qué chingados te importa no vas a poder qué chingados te importa sí y en eso te comparas también siguiendo el negocio te comparas o sea tomas a tus ídolos por así decirlo o a la gente no ídolos por la gente que admiras o que dices yo no puedo ser mejor que Borges o que Fogner o que Rulfo yo no tengo que ser mejor que ellos tengo que ser el mejor yo que tengo porque si no me va a frustrar porque obviamente no va a llegar yo no tengo que superar a nadie yo lo que tengo que hacer es el mejor trabajo posible punto porque estoy tratando de superar es que te digo no te pueden vetar las agendas nadie más que tú y tratar de superar a Fogner que es mi gran maestro o a Shakespeare que es mi otro gran maestro es imposible para empezar va a causar frustración y no va a mi agenda no va a ir en función de otra persona mi compromiso es hacer yo mi mejor trabajo yo mi mejor trabajo que cabrón sí es un aprendizaje bien cabrón o sea a ver entiendo lo que me dices y lo creo y estoy de acuerdo contigo me sigue ganando a veces el gusanito de oye compárate con no cómo le hago para estar mejor que los otros o cómo le hago para tal o la duda y admiro eso de ti que me mencionas hoy este de cómo tú dices yo ya sé a dónde o sea yo sé lo que quiero hacer yo sé lo que voy y lo demás va a pasar o tarde o temprano va a suceder pero como si fueras caballo así con la mirada de los dedos tapada de hacia allá voy se me hace admirable y te aseguro que lo voy a empezar a implementar es una de las cosas que te enseña la cacería cuando tú vas a cazar estás sobre cazar ¿me explico? no estás en la pendeja estás cazando y tienes que estar absolutamente concentrado en cazar con arco y flecha como cazo yo en el 99.9 me la pelo fácil fácil porque eso me va a agüitar me va a retarde va a haber no cabrón al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo no me está retando nadie no quiero superar a nadie simplemente tengo que ir a cazar y esto es lo que tengo que hacer para cazar punto acabo de cazar un venado que tenía tres o cuatro años persiguiendo tú cabrón no me frustraba todos los días decía bueno no se pudo a ver voy a tratar no se pudo voy a tratar no se pudo voy a tratar no se pudo voy a tratar pero no podemos hacer te lo juro Diego olvídate de si quieres demostrarle a no sé quién te dijeron de chiquito no puedes y vas a ver te va a manejar un pendejo te va a decir lo que tienes que hacer es demostrarle un pendejo claro no güey tú tienes lo tuyo y tú vas a hacer lo tuyo porque tú crees en lo tuyo y vámonos y vas a hacer el mejor esfuerzo y si no tienes éxito te la pasaste poca madre te la pasaste poca madre en tu podcast hablo con gente te divierte estas preguntas no le fue bien ni pedo no está en tus manos pero tú vas a hacer todos los días vas a hacer tu mejor esfuerzo porque esto sea una chingonería y por eso te preparaste ahorita así yo soy tu venado cabrón te preparaste y hiciste ¿sí me explico? entonces yo sí creo que es importante no determinar nuestra agenda por lo que piensan los demás chingón Guillermo ¿cuál sería el mejor consejo que te tocó escuchar o que te han dado? mira te voy a decir un consejo que me han dado y un consejo que he dado ¿no? el consejo de mis padres siempre fue claro que puedes obvio que puedes por supuesto que puedes ¿no? y cuando se está diciendo es por supuesto que puedes no me están diciendo por supuesto que puedes ganarte canes o por supuesto que te vas a ganar en la pavuares por supuesto que puedes crear una obra ya eso es suficiente yo admiro a todo aquel que escribe hasta los hasta los que puedes pensar que a mí siempre me dicen oye cabrón no mames las películas que hace Mar Chaparro y Martí me encanta que las hagan me alegra que las hagan que fortuna que las hagan y que huevos de que las hagan ¿no? el que hagan cosas distintas a mí o que escriban libros Pablo Coel o demás no nos va a despreciar porque ellos hacen su mejor esfuerzo y en este negocio uno hace lo que puede no lo que quiere no va a estar criticando a la gente que no puede eso es lo que ellos pueden hacer y saben hacer los va a respetar punto entonces si se puede claro que puedes por primer consejo y el consejo que le he dado a mis hijos desde chiquito es tu calidad humana no puede depender de la calidad humana de los demás si alguien es ojete conmigo no tienes por qué ser ojete con él ni tienes que estar pensando en vengarte ni tienes que estar pensando en le voy a demostrar que soy una chingonería lo tuyo es tu calidad humana y tú sigues siendo siempre una buena persona si el otro es una mierda tú sigues siendo buena persona ¿no? me gusta y a ver la tercera pregunta concreta que te iba a hacer que ahorita no te adelantaste pero más o menos es un consejo que tú dabas como bueno pero que hoy dices no me arrepiento de dar ese consejo o no que te arrepientes pero que dices ya no daría ese consejo como bueno ¿sí? o sea que pasó el tiempo y dijiste no güey ya no seguiría dando ese consejo no 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 creo la verdad no creo tener uno que de lo que me arrepiento mira hubo algo de lo que me arrepentí toda mi vida fue no haberle dicho a mi abuela paterna cuánto la quería era para haberle dicho diario cuánto te quiero y a partir de ahí dije nunca vuelvo a hacer algo de lo que me voy a arrepentir mi pedo si la cago la una la cago voy a vivir con las consecuencias pero ya no ya no puedo estarme arrepentiendo ¿por qué no le dijiste? porque estaba chavo y pues trataba chavo y yo obviamente la adoraba y si se lo dije de mi manera ¿no? a veces hay que ser muy claros y decirle muy claramente a la gente que la quieres o sea ser patente que lo quieres mucho yo a mi mamá cada vez que me despido le digo mami te amo te quiero mucho ¿no? no me voy a quedar nunca en la verbalización pues obviamente mi abuela sabía que yo la adoraba pero no verbalicé y eso termina por pesarte entonces yo no quiero hacer nada de lo que me arrepienta y si hago cosas que me equivoco pues la cagué reconocer que la cagué pero no arrepentirme porque es parte de la vida ¿no? es diferente hacerte responsable y decir va la cagué a decir me arrepiento ¿no? hacerte responsable sí y asumir las consecuencias sí pero pero el arrepentimiento te puede paralizar ¿sabes? sí la culpa de las cosas que hiciste te pueden paralizar te paralizan cabrón sí te atrapan y decir bueno discúlpame la cagué lo siento mucho o meterte un tiro o ya la cagaste a lo cabrón métete un pichitiro y ya la chingada ¿no? pero no vivir entrampado por la culpa y entrampado por el arrepentimiento mejor asumir las consecuencias saber pedir perdón porque la mayor parte de la gente no sabe pedir perdón si me equivoqué discúlpame o discúlpame no me equivoqué es una decisión que tomé te lastimó lo siento en el alma no te quería lastimar es una decisión que tomé cierto siguiente ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿qué opinión tengo qué? ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? una opinión no muy popular que tengas no pues todas son o sea no me guardo nada carnal o sea te has dado cuenta que no me las guardo ¿no? entonces sí tengo opiniones este ahí que que pues no me guardo ¿no? siempre procuro procuro ser respetuoso siempre lo que hacen los demás te lo juro hay cabrones que escritores que se burlan de otros escritores en Twitter me ha pasado y dices bueno oye te estás poniendo la pistola en la cabeza ¿no? porque ahora te toca demostrar que eres una piola si tienes los huevos de decir que yo soy un pendejo pues haz una obra que sea mejor que la mía y punto ¿no? es una cosa perdida porque sí es indemostrable o sea menos que intentaran hacer lo mismo y a ver quién lo hizo pero cada quien es diferente cosa ¿no? no tiene punto de exacto entonces dices bueno a mí me vale madre la neta el que se pasa de lanzas sí le va a romper el músico ¿qué es? a ver ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? tener una pinche melenota carnal vamos a poner una foto en las notas del episodio para que le dé la razón no tener una pinche melena ahí ahí puedes ver si buscas fotos de mi graduación del Iber va a ser la pinche melena que traía cabrón la pinche melenota ¿no? ¿qué te da mucha curiosidad hoy? ¿qué me da curiosidad? siempre me va a dar curiosidad del ser humano siempre siempre invariablemente curiosidad del ser humano o sea sí sí soy un apasionado de de nuestra especie libro película documental pieza de arte serie no que me recomiendes pero que más bien haya marcado un antes y después en tu vida o en tu forma de pensar o sea que hayas dicho no mames me voló la cabeza esto mira libro El sonido y la furia de William Faulkner lo odié el puto libro no mames leer ese libro dices qué pesadilla leer este cabrón pero cada vez que lo leía tenía ganas de escribir y se me ocurrieran historias o sea este güey este güey creció en la modelo este güey está representando los mundos que yo conozco de una forma muy compleja pero son los mundos que yo conozco este güey está hablando de lo que yo creo y escribe como yo quiero escribir entonces el sonido y la furia de Faulkner si dije pues puedo intentarlo por ahí no va a nunca alcanzar a Faulkner es un monstruo no estoy diciendo que quiera llegar a ser igual a él simplemente que lo que yo quería hacer lo valida me explico las estructuras que yo estaba escribiendo de chavo me las valida yo vengo escribiendo estas estructuras desde mi primer libro y los temas tiene temas que ahí donde yo vivía había una una muchacha con retraso mental con la cual algunos de mis compañeritos del barrio perdieron su virginidad los chavos estaban y bueno William Faulkner el sonido de la furia habla de alguien que tiene retraso mental cómo es el mundo el retraso mental entonces empieza a ver estas conexiones y y es ese libro si me me cambió la vida a los 19 años yo me iba solo al cine y me metí una vez en una película que se llamaba El Padrino Segunda Parte yo no había visto El Padrino y dije no mames que se puede hacer cine así y se te cae que se puede hacer cine así te cae que se puede llegar a esa complejidad a ese rigor a esa esa El Padrino Segunda Parte no había series me aburre en la mayor parte pero Breaking Bad dije en la madre esto está acá así como va construyendo el personaje principal que va a cambiar que es otro al final de la serie o sea Breaking Bad es una serie porque he visto bien poquitas series las series que he visto si me han gustado porque eso las he visto Doctor House Narcos Breaking Bad y la de Michael Jordan que me encantó pero creo que son son las únicas cuatro que he visto había una por ahí que de fútbol americano colegial chafa pero básicamente no hay cual era que había dado el otro no cualquiera no tenía que ser uno a cada uno si había algo una película un libro no hay cuadros hay un cuadro de Van Gogh que está en el museo este se me olvidó el nombre Orlé de impresionista de Van Gogh el que está en Amsterdam el museo que está en Amsterdam no el que está en París el Orlé de impresionistas está pinche Van Gogh es un autorretrato y dices este cabrón me está viendo me está hablando este hijo de puta madre y si está ese es un cuadro que a mí me me impacta mucho ya hago un cuadro que desde niño siempre me ha tenido es el tríptico de de Bosco del Bosco de Jerónimos Bosco este está muy cabrón ese cuadro tengo dos preguntas más de las concretas pero antes de las dos algo que me entró ahorita duda güey es ¿cómo le haces? o sea ya en el nivel en el que estás la gente espera algo de ti o sea es imposible que la gente no espere algo de ti e incluso que la gente no perciba cierto personaje que es Guillermo Arriaga que no perciban esta esta personalidad esta forma de comunicar esta forma de escribir por más que queramos llevarlo al punto de lo quiero llevar al borde pues ya esperan que Guillermo Arriaga quiera llevarlo al borde ¿no? ¿cómo le haces para seguir siendo fiel a lo que eres pero sin caer en el personaje que la gente espera que seas? no sé si estoy explicándome con la pregunta o sea la gente espera que te comportes de cierta forma que escribas de cierta forma que tal por lo que tú has ido empujando aunque hayas ido en contra de lo tradicional de pronto ya es ¿cómo le hago para no convertirme en el personaje de lo que yo soy? te digo procuro que no sean los demás los que empongan en la agenda o sea yo no voy a estar pensando que si la gente cree o no cree yo ahorita estoy escribiendo una novela yo lo que quiero hacer es apostar cada vez más porque creo que el arte tiene que ser apuesta punto y si la gente me odia ahorita sí lo que estoy escribiendo a lo mejor mi carrera se va al caño punto es muy probable que se vaya al caño con esta nueva novela que voy a escribir y si se va al caño pues se va al caño yo no puedo estar de verdad no puedo yo estar pensando si la gente va a creer o no va a creer si soy el personaje o no soy el personaje yo tengo que escribir lo que tengo que escribir y lo que puedo escribir punto porque alguna vez un tuitero me dijo es que en México no escribe le dije a ver güey ¿tú juegas foot? sí le dije ¿por qué no juegas como Cristiano Ronaldo como México? porque no puedo pues tampoco puedo cabrón ¿tú crees que yo no quiero? o sea entonces no es falta de ganas le dije ganas le echo todos los putos yo le echo un chingo de ganas de allá que salga bueno está bien cabrón como esto que me acabas de decir es estar en el libro güey o sea esto que me estás diciendo ahorita y lo que me hiciste hace rato hace lo que se puede no lo que lo dices me llama mucho la atención ver o sea ver el detrás de cámaras de oye leí esto y este pelado lo está diciendo que le pasó digo a lo mejor cuando lean el libro van a entender a qué me refiero pero ¿tú juegas foot? jugué pero nunca yo jugué a básquet yo jugué a básquet y tenis ¿y eras bueno en el básquet? sí ¿por qué no juegas como Michael Jordan cabrón? me chique la rodilla porque no puedes cabrón que no puedes porque no se puede porque entonces la gente cree que uno puede escribir obras maestras a voluntad si yo puedo escribir obras maestras a voluntad te lo juro que las escribía tiro por viaje ¿no? pero cuando la gente dice no este güey escribe para ganarse canes ya hubiera escrito diez de esos ¿no? eso es como dicen los gringos that's Oscar Bate güey ¿en serio? ¿en serio crees que yo voy a escribir porque sé que me van a nominar? o sea eso obviamente lo dice gente que no lo hace ¿no? ese güey entrena para ganar Champions ¿cuántos morros hay en Monterrey tratando de jugar como Guiñac cabrón que por cierto el personaje de Mundo Guiñac es un ligero homenaje a Guiñac lo sospeché pero no estaba seguro güey oye algo de eso también me salí tengo otras preguntas los dos puntos que me faltan pero ahorita dijiste algo y me hizo preguntarme espero retomar la idea que se me está escapando dijiste que no escribes fuck lo perdí voy a seguir con lo que lo que seguía ahorita si me acuerdo te digo pero lo que ah ya me acordé como estamos en una sociedad en un momento de la historia en la que o del mundo que todo lo queremos rápido no es hacer 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 quiero escribir un libro pero quiero escribir en un año quiero escribir y si ya lo logras en un año quiero escribirlo en cuatro meses quiero escribirlo en tres meses quiero tener éxito ya y vez tras vez ha estado demostrado que la persona que tiene éxito en la noche a la mañana realmente fueron diez años hacia atrás en estarse construyendo o más específicamente o más bien en tu caso ¿cómo le haces para lidiar con la ansiedad o la incertidumbre o tal de escribiste durante cuatro años este libro que acaba de salir y siga no prende el favor pero pudo haber no ganado nada pudo haber quedado ahí pero fueron cuatro años en los que no está como en a mi forma de pensar está como en el limbo como en en no terminado en proceso que vemos a quien nos puede generar mucha ansiedad tener un trabajo a medias algo que dice sí estoy trabajando y te preguntan ¿cómo vas? ahí voy ahí voy o tú solo decir ahí voy ahí voy no veo cuándo va a acabar y tus procesos todos son libros que toman años en hacerse ¿cómo manejas eso a tu forma? ¿trabajas varios libros al mismo tiempo? ¿trabajas varias libros al mismo tiempo? ¿le dedicas a una cien por ciento y la vas trabajando ¿cómo evitas el apurarte o el decir no ya se acabó o abandona la obra te dice cuándo se acaba? nada más quisiera tocar eso antes de hacer tus últimas dos preguntas Guillermo vuelvo a responder por lo último luego voy a regresar a lo primero yo solo puedo trabajar una cosa a la vez he campachaneado con el cine he dirigido cortometrajes y segmentos porque me gusta mucho dirigir y no quiero perder el cine y produzco también películas pero mi concentración fundamental está en la novela por eso filmo corto porque si firmar un largometraje o es la novela o es el largometraje no hay vuelta a dibujar y mira un cajero de banco no se cuestiona si tiene que ir a trabajar al banco tiene que ir a trabajar al banco y no le puede decir a su jefe no me inspiré hoy para trabajar un albañil si no trabaja ese día no come porque le pagan a destajo un burócrata no puede decir hoy no voy a ir a la oficina de pasaportes porque quiero alejar y estamos hablando del punto uno por ciento de la población que puede hacer lo que se le pega a la gana y quiere tener éxito con eso el otro 99.99 se las ve cabrón para subsistir y no se lo cuestiona entonces yo el mío lo veo como un trabajo que tengo que cumplir que tengo que hacer lo mejor posible lo más profesional posible y que no puedo darme excusas de hoy estoy cansado hoy no me inspire no cabrón tengo que trabajar y se acabó porque toda la gente le chinga y no hay pretexto para ellos ¿por qué voy a tener yo un pretexto? ¿no? y si dices el éxito rápido pero la misma parte de la gente no tiene éxito punto la misma parte de la gente para ellos el éxito es que sus hijos coman cabrón y no a ellos podemos perder de vista eso no podemos perder de vista nada de eso y no podemos perder de vista el privilegio de poder dedicarnos a lo que nos gusta que es un privilegio muy cabrón entonces ya agradece el privilegio de tener de hacerlo y así tiene éxito qué chingón cabrón si no por lo menos hiciste algo que no todo el mundo puede hacer y y a mí sí me parece que esto que tienen algunos escritores casi casi como yo soy elegido de Dios yo escribo y dices no seas mamón cabrón no seas mamón mejor sea agradecido de que la vida te dio la oportunidad de hacer esto no seas mamón ofendes al resto de la población queriendo sentir que eres elegido yo no me siento yo te lo juro yo no me siento especial no me siento nada nada de eso me siento muy afortunado muy privilegiado y agradecido carnal no siento que yo esa arrogancia la verdad me caga la madre dos preguntas más para ya no quitarte más tiempo que es algo que la gente tiende a decir que te hace decir na mames no o sea bullshit pero que sea no no soporto el cabrón no puedo con esto no puedo no puedo con la pincha arrogancia no puedo con un cabrón que le diga a un mesero por eso tú eres mesero y por eso a mí me atiendes no puedo con eso por eso tú estás en el mostrador y yo estoy aquí de este lado no puedo no puedo me dan ganas de romperle el hocico al que lo dice gente que dice eso no lo voy a hablar de mi vida no me voy a relacionar con esa persona a la chingada ¿cómo te atreves a decirle a un mesero yo por eso estoy aquí tú me sirves ¿cómo te cómo se te ocurre cómo te puedes atrever a decirle algo a una persona que está haciendo su trabajo puedes reclamarle que haga bien o mal su trabajo oye cabrón ¿no? sí puede decirle oye no mames o sea pero puede decirle tú por eso eres mesero y yo soy esta me prenden esas madres o sea la prepotencia me prende muy caro última pregunta Guillermo y antes gracias antes de cerrar con esto gracias por por tu tiempo y por el espacio por la apertura por sé que tienes te digo chingos de entrevistas todos los días estás con la promoción a tope del libro tuviste la presentación con récord de 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 vistas entonces que hagas esto significa mucho para mí de verdad quisiera volver en un futuro con tu siguiente libro lo que sea poder volver a platicar disfruté bastante en mi caso y quien está escuchando esto por favor lean el libro lo van a disfrutar y van a sentir de todo y una chingonería si no lo quieren leer escuchen un audiolibro este cualquiera pero la historia está bien cabrona y tiene así unas curvas que ni te imaginas y ahora sí Guillermo última pregunta y luego todos mis invitados de todo lo que has aprendido o de todo lo que has vivido a lo largo de tu trayectoria pero es a nivel personal trabajo etcétera has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte de todos los aprendizajes con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que fueran como tu brújula ¿cuáles tres aprendizajes serían? bueno primero que nada te voy a decir que no importa el número de entrevistas que tengas siempre se van a agradecer la inteligencia cabrón y te voy a adoptar te voy a adoptar como amigo si quieres cabrón porque la verdad es un tipo inteligente y hay gente inteligente pues dices no pues este güey sí quiero que esté en mi vida quiero ver qué dice la vida quiero ver qué pedo se trae cabrón la neta Diego o sea si así fueran todas las entrevistas sería el hombre más feliz del planeta cabrón te lo agradezco un chingo estaba bien nervioso ahorita te paso mi mail mi teléfono y me cuentas cabrón ¿sigues en Monterrey? sí estoy en Monterrey estoy a punto de irme a vivir allá por cierto la neta te lo digo en serio puedes ver otras entrevistas que hago no hago este tipo de reconocimientos así nada más gracias gracias de todo corazón sí te voy a adoptar no te imaginas lo que significa que me digas esto y la neta eres verga si eres verga para lo que gracias gracias ¿qué aprendizajes he tenido? una te digo a la gente que quieres dile que la quieres y demuéstrale que la quieres porque nunca sabes cabrón mi papá que era mi adoración como lo es mi mamá en tres semanas se peló cabrón de que la descubrió en cáncer que se murió fueron tres semanas que casualmente en la novela el papá de Marina la descubrí en cáncer en tres semanas y eso fue lo escribí dos años antes de que muriera mi papá fue igual entonces siempre decirle a la gente oye segundo respeta a todos cabrón respeta a todos los que tratan todo el reloj si tú tienes el privilegio de ser el director de una película eso no te da ningún derecho a maltratar a tu compañero de trabajo ninguno ninguno y si como director dices que es un pendejo ese güey más pendejo es que por haberlo elegido entonces mejor no demuestres tu pendejés humillando a los demás porque el pendejo fuiste tú porque tú elegiste a tu equipo de trabajo entonces respetar a la gente que trabaja contigo cabrón puedes tener diferencias puedes despedirlos pero no tienes por qué humillarlos nunca 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 hay que humillar a nadie por cuestiones laborales no le vas a gritar a alguien yo no puedo con eso no puedo con los directores que humillan a sus equipos no puedo simplemente me rebasa no estoy educado así yo sí sé directores que paran a la gente y le dicen es que eres un pendejo y pues gente como tú el cine no avanza la chingada güey no mames como por qué haces eso es un tema ya como de duelos internos yo creo que tiene la persona y se los desahoga es una grosería yo puedes pueden preguntar en cualquiera de mis equipos de trabajo si alguna vez le faltaba respeto a alguien alguien me puso en twitter escondes muy bien tu arrogancia le dije cabrón me conoces en persona o por qué soy arrogante cabrón pues por tu fama te antecede y tus declaraciones le dije para empezar mis declaraciones están en twitter esas las escribo yo las que yo haga en la prensa son interpretaciones de mis declaraciones y segunda este cual arrogancia güey háblale a cualquiera que haya trabajado conmigo háblale a cualquier persona que me haya entrevistado es más me hacen preguntas pendejísimas nunca pendejé aunque me haga la pregunta más pendeja un periodista siempre le ayudo la otra me dice alguien bueno Guillermo este tú que hiciste en Amores Perros le escribí ¿no le escribiste? sí y esta es tu primera novela ¿verdad? pues este güey no tiene ni idea entonces en lugar de decirle eres un pendejo es tu trabajo como harían otros cabrón le digo no mira te voy a explicar escribí Amores Perros escribí esta película este es mi sexto libro tal y tal ¿para qué? no humillo ¿para qué humillo un periodista? hay gente que me dice ¿qué paciencia les tienes? le dije es que no es paciencia es respeto simplemente el respeto a un cabrón que está trabajando y el tercer que aprendizaje que he tenido es rómpete la madre cabrón si rómpete la madre queriendo a la gente que quieres rómpete la madre trabajando rómpete la madre pon todo porque es una vida la que tenemos y tú no sabes en qué momento se te pela de repente yo he tenido alumnos que saliendo de la clase se matan en un accidente me han tocado oye cabrón qué pedo nos vemos al rato así la chingada me acuerdo de un amigo Leonardo vas a la comida no voy ese día se mató se estrelló y se mató entonces pues más vale hacer las cosas en las que crees y una cosa que aprendí en este negocio es aprende a conciliar nunca a conceder hasta aquí mi episodio con Guillermo Arriaga espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que puedes encontrar todas las notas de lo que estuvimos hablando en dementes.mx no olvides compartir el episodio con alguien que le pueda interesar suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te dice cuando se suba un nuevo episodio al canal y además me interesaría mucho saber tu opinión sobre esta conversación así que por favor en los comentarios dime qué te pareció a quién quieres que tengamos en dementes y cualquier otra cosa que quisieras comentarme eso es todo por hoy yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de dementes nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio en cualquiera de tus plataformas favoritas bye